Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch Primero que todo, mandarle un saludo a toda la gente de México por lo que pasó, espero que se encuentren todos muy bien Segundo, darle las gracias a todos ustedes porque ya somos 3100 personas, de verdad que es una cifra increíble La verdad es que nunca me imaginé llegar hasta aquí Y tercero, dejen un me gusta ya que me motiva a seguir subiendo videos de este juego Así que no les toman ni 5 segundos, pueden estar escuchando esto mientras van a dejar un me gusta, si, su me gusta, pim pam pum y vuelven al video, listo Y bueno, en este video les traigo el cordaje Gucci que tengo 25 y que nos da el cordaje Gucci, escudo de vigor en grado 1 Normalito, pero el golpe crítico en grado 3, así como te viene una pelota y tú paaa, listo, le pegáis y ahí va bien fuerte, no, increíble, increíble Vamos a usar el mismo mazo de siempre, ya que es el mazo que ahora mismo estoy usando y el que más me está funcionando Así que eso, vamos a ver que tal nos va en este maravilloso partido que como podemos ver el tipo me va a hacer mierda El tipo me va a hacer mierda, así que bueno, que le vamos a hacer Tiene 32 de servicio, no es tanto Pero bueno, uy como salió ese cordaje, miren la imagen, miren la imagen del cordaje Paaa, que imbécil, paaa, por qué hago todo de falta Oye, si la pelota va bien según yo Crítico Mentira Vamos, uno a uno Eh, buena jugada, es male, es male, no sé cómo se llama Ahí está, upa, qué bonito, qué bonito, qué bonito Crítico Y cómo la respondió igual, cómo la respondió igual Ahí está Se la cambiamos de lado y bonito el punto, bonito Así esquinado, ahí pim pam pum Y tiene 100 copas más que nosotros Yo sé que nunca me fijo en eso, pero bueno, ahora me fijé y por eso digo que tiene 100 copas más Y la verdad es que el cordaje me está gustando Tal vez lo use para el torneo Tal vez lo use para el siguiente torneo que vamos a jugar Que es el torneo Gucci Así que eso, ahí hay que ser inteligente Y si tú veis que va para afuera, déjala pasar No es lo mismo, o sea, déjala pasar porque es mejor porque después le pegáis mal Estamos 5-1 y este partido está más o menos fácil por decirlo así De más que es el cordaje porque yo nunca gano los partidos tan fáciles Aunque de hecho ni ha terminado el partido Pero se entiende a qué me refiero Porque voy ganando fácil hasta ahora, a eso voy Aunque yo siempre le he dicho no se confíen tanto, no sean tan malditos Porque a mí me ha pasado, ustedes vean los videos anteriores Y vean cuando voy ganando 5-0 y después me ganan 7-5 Es algo increíble Ese tipo me quiere así, me quiere asustar cuando veo ese golpe Así como, no, no, no voy a caer en eso Si yo sé cuando va para afuera Con eso, cuando hacen eso no sirve contra mí Contra mí eso no sirve Ahora vamos con el segundo partido Ya que quiero probar el cordaje en dos partidos La voy a penca a jugar un partido y probarlo No, dos partidos, bastante bien Así que bueno, vamos con el segundo partido Está usando el cordaje bufón igual que el tipo anterior Y mi pregunta es, ¿quién usa a Yona en este tour? ¿Quién usa a Yona en este tour? Esa es mi pregunta, la verdad Ahí está, toma, pim pam pum Uy, uno a uno Este partido está más difícil parece Como tiene buen servicio 2-1 Ahora vamos con nuestro saque Toma La responde mal Out Así que bueno, dos a dos Y yo creo que aquí va a perder el partido El que saque mal El que saca mal, pierde Listo, cague Mentira Tenemos el cordaje Gucci El cordaje Gucci 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 Puta, este imbécil que me las cambia Me hace puros ace Ace se llama, ¿cierto? Puta, ¿otra vez? Oye ¿Cómo caigo en eso tantas veces? Ahí está Pégale Vamos Vamos 4-4 Buena, buena, buena Hazlo de nuevo Puta, me da miedo esto Esto va a ser dos de falta Va a ser dos de falta Uy, me asusté Ustedes igual se asustaron, ¿cierto? ¿Se asustaron? Sí Igual Igual Todos se asustaron cuando vieron Falta Ahora me emociono Me emociono Me emociono Me emociono Me emociono Ahí está No, malísima Muy mala Ahí está Puta, me debe haber tirado para el otro lado Y ahora sí Concentrado Ahí está Uy, qué buena Qué buena Qué buena Qué mala ¿Dónde está? Estaba para ser el punto ese Ese estaba para ser el punto Qué buen saque, Victoria Por favor, señoras y señores Qué buen saque, señoras Y se viene el punto Ah, punto 6 a 6 Ah, y se me olvidó decirles Hoy en día juega el Tottenham Así que si quieren ver el partido Lo pueden ver Ustedes saben A cuál vamos a estar apoyando Todos juntos Todos apoyando el mismo equipo El Tottenham A ver si clasificamos a la Champions En la próxima temporada Vamos 7 a 6 Vamos que se puede Vamos que se puede Ay, ay, ay Qué miedo Qué miedo Qué miedo estoy sintiendo Vamos Falta, falta Doble Falta Doble Falta Vamos Vamos 8 a 6 O 7 a 6 Me da lo mismo Ganamos el partido igual Así que eso Espero que les haya gustado el video Mi sensación sobre el cordaje Que está muy bueno Está buenísimo la verdad Se me hizo No voy a decir No se me hizo fácil Pero La diferencia la hizo el cordaje Yo sin el cordaje No habría ganado A eso voy Así que eso Espero que les haya gustado Dejen un me gusta Y suscríbanse Así que eso Chao Chao